La amplia variedad de platillos que ofrece el municipio de Jico a sus visitantes es parte de los atractivos en esta zona que se dieron a conocer previamente en Jalapa a través de una exposición en Bajos del Palacio de Gobierno. Dicha estrategia fue favorable de acuerdo a los prestadores de servicios en esta región. Gracias a ello y a la organización del secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, de igual forma del director, del secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera, y del subsecretario Héctor Aguilera, así como de la dirección de los valores cívicos y culturales, pues se pudo realizar este evento donde se estuvo exponiendo gran parte de lo que es Jico, comida, restaurante y todo ello, y se dio mayor difusión y eso pudo hacer que varios turistas, varias personas que no conocían Jico, pues vinieran a disfrutar y gracias a ello se tuvieron ventas pues muy, muy buenas, favorables, que ayudaron a todas las familias del municipio de Jico. Además del mole y bebidas tradicionales como los toritos o el verde, los restaurantes de Jico ofrecen cortes de carne y otros platillos de la cocina tradicional mexicana en un ambiente de naturaleza. Toda la emoción de recibir a los clientes es una experiencia única que todas las personas que están viendo esta entrevista tienen que venir a vivirla, a disfrutar lo grande que es Jico. De ida, de regreso, pueden desayunar, de regreso ya vienen, cenan, comen con nosotros, además que se la van a pasar súper rico, tenemos grandes promociones y sobre todo sabemos atender a todas las personas como se merece y como los jiqueños reciben a sus huéspedes. En la carretera que conduce a este municipio y dentro de él se encuentran distintos restaurantes que esperan con un grato servicio a sus comensales. Es parte de los atractivos de este municipio. Héctor Juárez, RTV, Más Noticias.